¡Hola amiguitos! Hoy les traigo este huevo sorpresa gigante de Lana Lone, de la serie The Lone House. Esta pequeñita es la hermana gemela mayor de Lola. Ese video ya lo hemos hecho. Así que vamos a empezar a quitarle su gorra de color rojo. ¡Oh! Ella solo tiene 6 años y es una niña a la que le gusta jugar muchísimo. Digo, ¿a qué niño no le gusta jugar, verdad? Es completamente normal. Malo que no quisiera jugar. Ella tiene las manos más sucias de todos y le gustan las ranas. ¡Ah! Y en una de esas una rana es un príncipe. ¿No? No, ¿verdad? No, no creo. Pero bueno, así es esta pequeñita lana. Vamos ya quitándole los ojitos, su rostro, con la lengüita y sus dientes. ¡Anda chimuelita! Sí, ya se le cayeron algunos dientes. ¿A ti ya se te cayeron los dientes de leche? ¿Y tú ya andas chimuelo también, o no? O ya pasó, o apenas. Seguimos quitando parte de su cabello amarillo. Es rubia. Y sus manitas. Y el resto de su cuerpo. Listo. Ahora, ¿preparados? A ver, no te escucho. Más fuerte. ¿Estás preparado? ¿Seguro? Ok, vamos. Vamos a quitar esta plastilina. ¡Sí! De color morado. Ahora sí, lo que nos espera, este huevo. Con todas las sorpresas que tiene. A ver, vamos a ver. No se me cayó esta vez, eh. Que luego se me van cayendo y no. Saquemos este huevo. De color verde, transparente. Ya podemos visualizar un poquito lo que es. Es un lego. Ok. Pero tiene el cabello medio chueco. Hay que acomodárselo. Ahí está. Tiene su piñamita. Ay, que flojito. Ya debiste de verte levantado desde hace rato. Pidiendo un poco de cereal. ¿De cuál te vas a comer? ¿Mmm? ¿De muchos colores? Bueno, cómete tus cereales con muchos colores. Su pijama es azul. Con unos volcanes y nubes. Eh, no sé si se habrán dado cuenta, pero... Tiene cuatro brazos. Y un rostro maléfico. Sigamos con este huevo. ¿Dorado? Ajá. Este personaje lo hemos visto en dónde. ¿En qué película está? ¿Sí? ¿Adivinas? ¿No? ¿Adivinas? Es No More. Sale en la película de Ralph. El Demoledor 2. Este personaje. Es un buscador. Y de ahí su nombre. No More. Así que si necesitas saber algo. Hay que ir con él. Él es de color rosa. Su cabello es violeta. Y su traje de color negro. ¿Dónde está? Está bonito. Ah, me cae bien. Me cae bien No More. A ver, aquí tenemos un huevo de color rojo. Y está aquí una pequeña troll. Ay, qué bonita se ve. Y tiene un estampado en su cabello. De corazones. O de hojitas. Más bien son de hojitas. De color verde. Su vestiment. Tiene una falda de color amarillo con su top también amarillo. Ella es de color anaranjado claro. Con una nariz azul verdoso. No está bonita. Yo creo que de todas las trozos que he visto, ella es mi preferida. Hay que tener preferidos, ¿no? Sigamos con este huevo amarillo. Ah, se nos cayó. ¿Qué es? Es un pitufo. Pitufo doctor. Tiene su batita blanca con sus zapatos y, bueno, ya sabemos, su gorrita de color blanco. Este pitufo, muy bien. A ver, aquí, ¿qué más hay? Este es un carrito de Hot Wheels. Muy bonito, de color negro. Con unos detalles de llamas. Uy. Qué potente se ve esto. Seguimos con un huevo azul marino. Con una catarina. Uy, qué bonita está. Es de color rojo. Vete para allá, Catarina. Uy, te empujamos. Siguiente huevo. Ay, color. ¿Vete a color? Morado. Uy, qué bonito. Es un perrito. ¿Cómo se llama este perrito? De Pau Patron. De patrulla de cachorros. ¿Cómo se llama? Rubén. Y aquí tiene su casco protector. De color amarillo. Qué bonito está. A ver, este huevo rosa. Ah, tenemos a Miguel. Con su carita pintada. De una calavera. Qué bien lo pintó Héctor. Ahora que lo pienso. Sí. Con su sudadera de color rojo. Y sus pantalones. Y zapatitos. Muy bonita película. A ver qué día la vuelvo a ver. Aquí, a ver. Tenemos un pitufo. ¡Pam! Un pitufo campesino. Este pitufo campesino tiene algo que decirte. Suscríbete. Dale like. Ponle me gusta. Suscríbete. Ponle me gusta y comparte. Dale una campanita para que puedas escribir. Todas las notificaciones de nuestro video. Muy buena notificación la que has dado. ¡Ay! ¡Ay! Es que vean. ¡Es mi novio! Doctor Strange. Con su capa roja con dorado. Su vestimenta es de color azul. Azul fuerte, dorado. ¡Qué guapetún está este figurín del Doctor Strange! También sale en los Vengadores. No, está al final. Bueno, sí, ya. Son dos ardillas muy famosas. Y no son Alvin y las ardillas. Es Chip and Day. Chichichip and Day. Rescatadores. Aquí, muy bien. Me encantaba ver esa caricatura. Ellos son de color café. Vean sus dientitos. Y él también. Un solo diente. Dos dientes. Si éste le prestara su diente aquí, tendría tres dientes. O al revés, ¿no? Pero así son. A ver, continuemos. Aquí tenemos a Groot. De guardiones de la galaxia. Y se le mueve mucho la cabeza. A ver si no se le zafa. No, ¿verdad? A ver si no le duele. ¿Y qué tiene aquí? Ah, es para escuchar música. Bueno. Es de color café. Sus ojos negros. Y partes verdes. Está muy bonito. Y por último, tenemos este huevo verde. Y tenemos aquí un carro citadino. ¿Por qué citadino? Porque es chiquito y es muy fácil para andar en la ciudad. Es de color rojo con blanco. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les hayan gustado todas las figuritas. Todos estos juguetitos que sacamos del huevo sorpresa gigante del Analog. Nos vemos en el próximo video de 1, 2, 3. ¡Judemos! ¡Hasta la próxima! Bye, bye. Chau.